Hola, buenos días, mi nombre es Laura, quería comentarles cómo me fue con el curso de pintura. Fue algo práctico, fácil, en poco tiempo podemos transformar un objeto que tenemos en casa, que siempre hay una botella, en un simple adorno o en un florero puede llegar a ser, es algo muy práctico, pinceladas muy fáciles, realmente en poco tiempo, en una tarde podemos llegar a ser grandes cosas, acá tengo otro ejemplo del curso, la tapa de una caja de fotos que le hice pensamientos, fueron los que más me gustaron, está en tres idiomas, inglés, portugués y castellano, lo que por ahí lo hace un poco más accesible, una profesora que enseña con mucho amor, con mucha dedicación, realmente no hay forma de no aprender, esta es mi carpeta de prácticas, es simplemente prestar atención a cómo van las pinceladas y las flores empiezan a fluir solas, no se van a arrepentir, acá no hay límite de edad, desde la comodidad de tu casa lo podés hacer en el horario que puedas, que tengas sin la necesidad de salir, si está lloviendo, si hace calor, simplemente desde tu casa podés sentarte en el momento que puedas o que quieras y realmente empezar a practicar, adquiéranlo porque no se van a arrepentir y Dios los bendiga mucho.